Música 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 Solo soledad y silencio No más Regresa claridad Música Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Amanece de una vez Claridad, multidad Mata, sombras, amelujas Prendo libertad Pero no soñar jamás No llenó nunca más Que vuelva a sustravitud Ah, ah, ah Que vuelva a sustravitud Música 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 Piñón y ventana de luz Se desdibuja su amor Su amor Y en la penura Llega el viento Llega a quebrarme la razón Ella solo soledad y silencio No más Regresa claridad Música 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 Gracias por ver el video.